La verdad que lo viví de una forma muy particular. Yo estudié acá, pero no me recibí. Tuve esa frustración, me faltó poquito. Entonces lo tomé como casi un objetivo personal. Y la verdad que fue muy intenso. Cuando probaba era una alegría enorme. Cuando le iba mal, bueno, un poco de frustración. Pero bueno, sabíamos que teníamos que seguir. Yo era como un equipo. Así que lo viví muy intenso. La colación fue el colorario de todo un trayecto que vivimos juntos. Y la verdad que fue una satisfacción enorme. Con respecto a que la universidad sea pública y gratuita. Y que haya podido recibir el diploma tu hija, Victoria. ¿Qué opinás acerca de esto? Bueno, estoy encantado. Yo apoyo la universidad pública. Victoria fue la primera. Tengo otra hija, María Paz, que está en la Universidad de Córdoba. Estudiando odontología. Y mi hijo más chico termina este año y arranca en esta universidad la licenciatura en administración. Así que siempre muy conformes con la educación, con los profesionales que tenemos. Conozco esta universidad, así que estoy muy contento y estoy muy agradecido de la formación que tienen todos estos profesionales. Así que muy agradecido con la universidad pública. Por último, Matías, si tuvieras que dar un mensaje a otras familias que están acompañando a sus hijos de acá de la comunidad de Río Cuarto, de la región o de otro lugar, ¿qué le dirías? Apoyo, confianza, perseverancia, ayudarlos, ayudarlos en este proceso que siempre se necesita el acompañamiento. Yo creo que sentirse acompañados los va a acercar a la meta. ¡Gracias!